Ah, pues sí, pero lo que es a mí el chocolate no me queda bien. Ya ves que yo estoy de piel más clarita, ¿no? Ah, no me digas, manita. Entonces, si te compro el pasión gitana, ¿me regalas el country musk? Ajá. Señorita, por favor, llevamos más de dos horas esperando y no nos hemos movido ni un centímetro. Ay, señor, no, no haga eso. Aunque se muevan los piecitos, no le vaya a dar una embolia. Eso es bien peligroso. Fíjese, a una tía le pegó eso y la debería de ver con su boquita chueca así, pobrecita, se le sale la baba hasta acá. Por favor, atiéndame. A ver, manita, aguántame las carnes, ¿sí? ¿Qué es lo que se le ofrece, señor? Mire, es la tercera vez que vengo a denunciar que en mi colonia hay hundimientos. Las casas se están sumiendo. Ay, señor, pero es que no es nuestra culpa que usted haya comprado un terreno irregular, señor. Pero si no es un terreno irregular. ¿Cómo de que no, señor? ¿Cómo de que no? Si me está diciendo que se está hundiendo, eso es muy irregular. Si fuera un terreno regular estaría parejito, parejito. Me refiero a que todo estaba bien antes de que empezaran a construir la dichosa línea 3 esa del tren subterráneo. Ah, ya, ya, ya. Ya le entendí. Pero eso se lo resuelven en la ventanilla única de atención a ciudadanos, señor. ¿Sabes qué, manita? Mejor luego te hablo. Pero venme apuntando al Pasión Gitana. No viene con Pachuli, ¿verdad? Ese con el Pachuli, ¿no sabes? Se me altera mucho el chamaco. Le digo, subdelegado Gutiérrez, lo de la línea 13 del tren subterráneo va a tronar. Vamos a tener que detener operaciones antes de que se descubran los desprefectos. ¿Cómo se van a descubrir si todo está tapado? Es subterráneo, es el metro. Me refiero, licenciado, a que pues puede haber un accidente y entonces la cosa se pondría muy complicada. Sí, verdad. Y es que ¿quién fue el idiota que se le ocurrió poner los trenes equivocados para las vías que se compraron? No, más bien se compraron los trenes y luego las vías ya estaban y por eso se fue el problema. Bueno, como sea, el caso es que la administración anterior nos dejó un desmadre con esto de la línea 13. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque se acercan las elecciones y la oposición puede encontrar cualquier errorcito como estos para desprestigiar a nuestro partido. Así es. Bueno, ya, ok. Necesito que me dejes solo, por favor, Ricky. Por supuesto, lo dejo solo para que pueda pensar en una estrategia para solucionar este problema, licenciado. Ah, ah, Ricky. ¿Qué pasa? Está en el canal, pero no está mi telenovela. ¿La habrán cambiado de horario, licenciado? No, no, no. En este país pueden cambiar de horario hasta las elecciones, pero una telenovela jamás. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Paola Micha y este es un reporte especial. Representantes del partido de oposición acaban de dar a conocer que descubrieron irregularidades en la construcción de la línea 13 del tren subterráneo. Al parecer, hubo negociaciones turbias y compra de materiales de mala calidad, por lo que todo el sistema de trenes podría sufrir un accidente de enormes proporciones. Vamos a este lugar de los hechos. ¿Y mi telenovela? Por eso, delegado. ¡Gracias! ¡Gracias! Lola, ahorita no me está en chill. ¿Patricio, viste las noticias? Claro, señor delegado. Por supuesto que la vi, estamos aquí el licenciado Galindo y yo pensando en un plan para arreglar esto. Esto no se resuelve componiendo la obra. Estamos en tiempos de elecciones y la oposición se nos va a lanzar con todo si no culpamos a alguien. Bueno, afortunadamente, esta obra fue de la administración pasada. ¿Por qué no castigamos al responsable? Así es. Pero hay un pequeño problema. ¿Recuerdas quién era el responsable del transporte público en la administración anterior? ¿Quién era el responsable del transporte público de la administración anterior? Por supuesto que me acuerdo. El responsable del transporte público de la administración anterior era, pues, nuestro candidato. ¿Nuestro candidato? Como que las reacciones de telenovela no se sienten tan bien cuando se viven en carne propia. ¿Ya supieron lo de la línea 13 del tren subterráneo? ¿Que la van a cerrar? No, 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 no. Pero si esa línea es la que me trae a mi casa y me queda re bien. Hago 15 minutos. Ay, Domega, si usted siempre llega tarde de menos una hora. No, es que antes de que abrieran la línea 13 llegaba hora y media tarde. Ay, esa línea 13 me recuerda mucho a Lola. ¿A Lola? ¿Por qué? Porque da servicio a toda hora. Es muy barata y cualquiera se puede subir. ¿A qué sigo, don Benja? Ay. Este ya está. Este también. Este también. Este... Ay, este me dejó plantada con la cuenta del restaurante. Ah, tiene 14 años. Este está repetido. Bueno, ¿a qué no renuevan los miembros de esta página? Disculpe, licenciada. La interrumpí, ¿no? No, no. Pásale, ingenito, pásale. Venía a preguntarle si ya sabía de esto. ¿La línea 13 subterránea? Sí, así es. La administración pasa de esta plagada de irregularidades. ¿Y qué? ¿La van a cerrar o qué? Pues, parece que sí. Ahora solo espero que después de este escándalo, ahora sí castiguen al responsable. Yo también. Gracias. Gracias. Sí, con permiso, licenciado. ¿Angelito? Sí, dígame, licenciado. ¿Qué edad tienes? 25, ¿por? ¿Y usted? Bueno, perdón. Sí, no, con permiso, no quise. Eh, 25. Pero ya no está tan chiquito. ¿Tendrá perfil? Adelante. Señores, no vamos a dejar que este error ponga en riesgo a nuestro candidato. No, señor delegado. Podemos conseguir un chivo expiatorio. Para garantizar que la imagen del candidato no se afecte, el culpable tiene que ser alguien involucrado en el proyecto y del más alto nivel posible. Pues, ni modo. Entonces, tendremos que empinar al exdirector de transporte del sexenio pasado, que era... mi hermano. ¿Mi hermano? Patricio, tienes que decirle a tu hermano que lo vamos a meter a la cárcel. Ok, yo le digo entonces. ¿A la cárcel? No seas exagerado. Ahora quiero pedirte algo más complicado. ¿Más complicado que meter a mi hermano a la cárcel? Nuestro candidato no ha salido muy bien posicionado en las encuestas y necesitamos recursos para fortalecer su imagen. Podemos pedirle a los empresarios de la delegación que nos apoyen y después les damos algunos favores. Ese es el problema. No podemos seguir comprometiendo favores con todo el mundo. Si no, cuando el candidato gane, va a tener que cumplirle sus caprichos a todos los que aportaron para su campaña. Entonces, lo que quiere es que alguien nos dé dinero sin que le demos nada a cambio. Exactamente. No, creo que sí. Prefiero meter a mi hermano a la cárcel. Patricio, no me falles y juntos llegaremos muy lejos. Conociendo al subdelegado, cuando te dice, no me falles y juntos llegaremos muy lejos, eso significa que si logras lo que te está pidiendo, vas a pasar a ser parte de su grupo de intocables. Y eso es mejor que ganarse la lotería. Necesitamos conseguir dinero. No me falles y juntos llegaremos muy lejos. Conociendo al subdelegado, cuando dice, no me falles y juntos llegaremos muy lejos, significa que lo voy a tener que hacer todo yo. ¿Me mandó llamarme, sube? Sí, sí. José Leobardo, pasa, pasa. Sí, sí. Tengo un problema muy grave y tengo que solucionar. Ya sé, no grabó su telenovela. Cuando quiere que yo le grabe su telenovela, por favor, avíseme antes. Ahora va a ser un río conseguir el capítulo. Si quieres, se la platico. Jovita, la nana, quedó embarazada. No, no es eso, José Leobardo, no es eso. Aunque Jovita no puede estar embarazada porque el doctor Ivanovich declaró que era embarazo psicológico el capítulo pasado. No, mira, salieron a la luz ciertas fallas, pequeñas fallas en la línea 13 del tren subterráneo. Pequeñas. Se está a punto de derrumbarse, ¿cómo pequeñas? Bueno, sí, hombre, lo que sea, lo que sea. Es que el delegado me encargó que descubriera qué ocasionó las fallas, ¿ves? Pues lo que ocasionó las fallas fue la compra de esos trenes de segunda mano ya en Checoslovaquia. ¿No más? Checoslovaquia dejó de existir hace 20 años. No sé por qué de ahí es el doctor Ivanovich. Pero no, mira, lo que el delegado me encargó encarecidamente es que descubrirá al funcionario de alto nivel que es el responsable de todo. Fácil, 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 fácil. El director del proyecto en la administración pasada es nuestro flamante candidato. ¿Y alguien de menos nivel? Pues el subdirector, o sea, su hermano. ¿De menos nivel? No, pues ahí sí ya voy a tener que averiguar. Bueno, Checoslovaquia o Austro-Hungría. Esos países son igual que el combate a la corrupción. No existen. ¿De verdad son todas estas las aplicaciones que llegaron para el ascenso? Hubiera pensado que muchos más empleados aplicarían para obtenerlo. Seguramente es porque las elecciones están muy cerca y pues todo mundo prefiere quedarse donde está. Ya sabes lo que dicen, el que se mueve no sale en la foto. No, no, no creo que sea eso. ¿No? Ni que esta delegación esté llena de corruptos egoístas que solo piensan en su beneficio. ¿Se puede? ¿Qué tal? ¿Me han extrañado? ¿Qué buscas aquí, Ricky? Mira, Tetis, vengo a avisarte que el subdelegado me acaba de asignar un proyecto importantísimo que requiere de una honestidad e incorruptibilidad a toda prueba. Y como tú no tienes nada de eso, necesitas que yo lo haga. ¿Te equivocas? Bueno, efectivamente no tengo nada de eso. Y por eso quiero que Ángel me ayude. ¿Ángel? Ángel no es tu asistente. Él está asignado a mi área. Tú mismo me lo asignaste. Pues sí, pero ahora te lo tengo que quitar. Porque el delegado me autorizó para que él me ayude en este proyecto. No, no, no se preocupen. Yo puedo ayudar al licenciado en su proyecto y seguir trabajando aquí en Recursos Humanos. De ninguna manera. No puedo permitir que trabajes tanto. Ahora te preocupa que Ángel se vaya a fatigar. No, más bien me preocupa que nos hagan fama de eficientes. Y luego a todos nos exijan el mismo nivel de trabajo. Vámonos, ¿a qué? Vámonos. Pero con permiso, licenciada Rentería. Con permiso, licenciada Rentería. ¿Qué pasó, Arnulfito? Es nada que el subdelegado me mandó a investigar quién fue el responsable de las fallas de la ruta 13 del tren subterráneo. ¿Quién es? Eso está muy fácil, ya. No hay que meternos a ver quién era el responsable de los transportes públicos de la administración pasada y listo. No, pues ese es el problema, precisamente, ¿sabes qué? Si el responsable era nuestro candidato, ¿no? Bueno, pues déjame ver quién estaba más abajo. Era el hermano del subdelegado. No creo que tampoco lo quiera perjudicar. ¿Tú lo que quieres es el responsable? No tan responsable. Ándale, exactamente. Es más, con que diéramos nada más con el que autorizó la compra de los trenes, ya con eso ya lo hicimos. Ah, sí. Tranquilo, no te preocupes. Órale, Arnulfito. Aquí está. Ahí está. Bueno, el responsable de la compra de los trenes fue... ¿Qué? 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 Nos han reportado muchas irregularidades en los antros y restaurantes que operan en esta zona. Por eso el delegado me comisionó para verificar que todos los negocios cumplan con las regulaciones de protección civil. ¿Ok? Sí, señor. Buenos días, el gerente, ¿verdad? Buenos días, así es. ¿Qué les puedo ayudar? Buenos días, venimos de parte de la delegación. Claro. Díganme. ¿De cómo va a ser esta vez? No, 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 no. No, 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 nada de eso. Venimos a hacer una revisión de sus medidas de seguridad y protección civil. Sí, tenemos que revisar que cuente con señalizaciones, extintores, rutas de evacuación y salidas de emergencia. Pues, entonces, pásenle porque todo está en orden. ¿Ok? ¿Todo está en orden? Sí. Pues, no. Su salida de emergencia está obstruida. Mire. Mire. Mire, nada más. Está obstruida en efecto. Eso no estaba así. Claro, eso dicen todos. Sí, es cierto, eso dicen todos. Lo siento, pero vamos a tener que clausurar. ¿Clausurado? Siempre quise hacer eso, Ricky. No sé. No sé. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Averiguaste lo que te pedí? Sí, señora. Ya averigüé quién firmó la compra de los trenes. No fue el candidato, ¿verdad? No, señor. Ay, menos mal. Tampoco fue mi hermano, ¿verdad? No, señor. Ay, mi hermano se salvó. Bien. No creo, señor. ¿Por qué no? Si él no autorizó la firma de los trenes. No, pero el que firmó fue el presidente del partido. ¿El presidente del partido? Usted dirá. Qué poca madre. Sí, señor. ¿Todavía que le damos trabajo a Ángel por ser hijo de la secretaria con él? ¿Y ahora esto? Pues ni hablar, ¿eh? Ni hablar. Sin importar de quién se trate, alguien tiene que pagar por el error de los trenes. ¿Va a hablarle al presidente del partido? No, hombre, a mi hermano. Hola, ma. ¿Me pasas a Odi? Hola, licenciada. ¿Qué viene a hacer por acá? A curiosidad. ¿Ya terminaste con la importantísima misión que te asignó Ricky? Sí, solamente se trataba de inspeccionar y clausurar algunos negocios. ¿Clausurarlos? Sí. Para sacarles dinero, claro. Eh, no, simplemente clausuramos unos bares, antros y un par de table dance que presentaban irregularidades que yo mismo vi con mis propios ojos. No se les ofreció mordida ni nada por el estilo. ¿En serio? Sí. Ah, ¿qué hay gato encerrado? Sí, bueno, era una mascota de los del table dance. Me dio cosa dejarlo en la calle. Ay, qué bonito. Sí. Perdón, perdónelo, licenciada. No ha tenido una vida fácil. Puedes ponerle papa frita o verduras cocidas. ¿En serio? Mira, ahí. No, pero con cuidado, te digo. Ay, con cuidado, con cuidado. Está comiendo, licenciada. No lo uses con el pulgar. Mejor con los deditos de las yemas de los dedos nada más, así. Ah, muy bien. Bueno. Ah, señor delegado. Sí. Eh, permítame tantito. No sé si no te quedó claro lo que te pedí. Te dije que necesitábamos fondos para apoyar la campaña del candidato. Y en lugar de eso, te pusiste a clausurar todos los antros y bares de la zona. Y dos table dances. Y dos table dances. En esta delegación no hay table dances operando. Las únicas licencias que otorgamos son para restaurantes y bares. Sí, lo sé, señor delegado. Pero yo me refería a unos restaurantes en donde las beceras toman la orden colgadas del tubo. Eso sí puede ser. ¿Y me puedes explicar por qué, en vez de hacer lo que te pedí, iniciaste una cruzada por la protección civil? Claro que le puedo explicar por qué, en vez de hacer lo que usted me pidió, yo me puse a clausurar. Pues muy fácil, muy fácil. Era parte de mi plan. Y era un plan porque en vez de pedirles dinero a los empresarios a cambio de calores, no de favores, Entonces, lo que hice yo fue censurar, clausurar sus negocios y luego pedirles una pequeña cuota de recuperación para evitar pagar las multas y recargos y así poder abrir su negocio nuevamente. Esto último, dígalo con mucha determinación. Está haciéndolo muy bien. Al final, mándelo saludar. No, esto último no. Vaya. La verdad es que me sorprendes, Patricio. Fue una magnífica estrategia. Sí, gracias, delegado. Hasta luego. Le pido una disculpa, licenciado. No, le pido una disculpa yo, Ricky. No se lee bien, tengo diflexia. No, no, yo me refiero a que se me cayó su tamagotchi. ¿Qué? ¿Se cayó mi tamagotchi? ¿Está bien? Gumaro, Gumaro, ¿por qué no tiene? Gumaro, Gumaro, Gumaro. Tiene la alerta. Sí. Sí, a ver, este, afortunadamente tengo su kit de emergencia. Muy bien, muy bien, licenciado. Resiste, Gumaro, resiste. Vamos, Gumaro. Atrás, Ricky, atrás. Ya, ya va reaccionando un poco. A ver, Patricio, ¿qué es eso tan importante que me quieres decir? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Mariano nada más a saludarme, verdad? No, no. Quiero hablar de algo importante. Tiene que ver con el futuro. Con el futuro. Ah, ya, ya. Como yo estuve a cargo de la administración pasada, quieres que hable bien de ti. No, no. ¿Tiene más que ver con la línea 13 del tren subterráneo? ¿Qué hay con la línea 13 del tren subterráneo? Pues tenemos mucha presión. Ya se acercan las elecciones. Y tenemos que encontrar a un responsable de todas las fallas que tuvo el tren. Te van a echar la culpa a ti. Oye, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame tantito. Todos nos sacamos una lana con la línea 13. Sí, 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 pero necesitamos solucionar esto porque vienen las elecciones. Imagínate que perdamos las elecciones. Llega la oposición al poder y a ti te va mucho peor, ¿eh? A mí me va mucho peor. Pero si lo que quieren ustedes es meterme a la cárcel. No, no es la cárcel cárcel. No, no, no es la cárcel cárcel. Seguramente es la cárcel de una kermés, ¿no? No, bueno, sí es la cárcel cárcel. Pero pues tú vas a tener todos los lujos a los que estás acostumbrado. Ah, no me digas. Pues uno de esos lujos a los que estoy acostumbrado es llevar a mi perro a la marquesa. No me digas que también voy a poder hacer eso. No, eso sí no. Ah, entonces. Pero vas a poder llevar a tu familia cuando quieras, ¿eh? Además te va a tocar en el mismo reclusorio que Montezuma González, al que metieron por el asunto de las elecanes. Dicen que está organizando unas fiestas de miedo. Que llegan teíboleras rusas y todo, ¿eh? Qué poco, ¿eh? Ah, Odín, no te saques de onda. Mira, nada más es... Mientras solucionamos lo de las elecciones, unos mesesitos. A más tardar en un año ya estás listo. Les traigo unas gelatinas. Ay, qué rico. Ya venganse, que vamos a romper la piñata. La piñata. Yo, yo no quiero la piñata. La piñata. Vamos, chicos. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Estamos perdiendo mucho dinero con el lugar cerrado. Debe de haber una manera, ¿no? ¿Perdón? Es que desaparecer las multas y los expedientes, pues, no es cosa sencilla, ¿verdad? Mucha gente se arriesgaría a perder su trabajo, incluyéndome a mí. Sí. Claro. Échanos la mano. Está bien, voy a arriesgar. Pero, por favor, mucha discreción. No se vayan a enterar los dueños de los demás negocios. Te juro que no. Gracias. Qué horribles están. Se necesitaría estar muy desesperada para salir con alguno de estos tipos. Por segunda vez. Licenciada, licenciada, ¿puedo hablar con ustedes? Sí, sí. Sí, sí, tranquilo, dime. Que misteriosamente todos los negocios que cerramos ayer, hoy, están abiertos otra vez. ¿Cómo? Sí. Ni que todos los dueños se hubieran puesto de acuerdo para ir a pagar sus multas al mismo tiempo. ¡Exactamente! Y peor que eso, los expedientes no aparecen en el sistema, como si todo lo que se hizo ayer nunca hubiera pasado. Yo creí que estaba trabajando para evitar la corrupción y nada más ayudé a algún funcionario a tener dinero mal habido. Ay, tranquilo, Angelito. Ay, tranquilo. Gracias, gracias. Gracias, Pepi. Mis, Pepi. Licenciada, licenciada. Perdón. Esto me huele muy mal. Sí, perdón. Pero es que el licuado de papaya con opal me cae pesadísimo. Pero me limpia increíble. Sí. Odiseo Gutiérrez, funcionario de transporte público en la administración anterior y encargado de la compra de los trenes, fue detenido por la policía, acusado de ser el responsable de los fraudes e irregularidades en la línea 13 del tren subterráneo. Muy bien, Patricio. Sé que fue difícil para ti. Sí, gracias, señor delegado. ¿Y tu hermano quedó conforme sabiendo que va a tener que estar en la cárcel mínimo seis años? Eh... Odio, no te saques de una. Mira, nada más es mientras solucionamos lo de las elecciones. Unos mesecitos. A más tardar en un año ya estás listo. Sí, quedó conforme. Aguántame tantito. Es un día triste, pero a la vez es un día para recordar la memoria de un compañero de camino, un compañero de viaje, un amigo inseparable. Vale. Decidimos enterrarlo, no incinerarlo, porque si lo incinerábamos se iba a apestar de plástico toda la subdelegación. Bumaro, te vamos a extrañar muchísimo. Gracias. Gracias a todos. Ricky, ¿la podrías enterrar, por favor? ¡Gracias!